¿Cómo están mis queridos tecnofanáticos y tecnofanáticas? Día viernes, Noticias Tech. Vamos con el video. Primera noticia y esta es ya una oferta. Como ustedes saben, Red Magic acaba de lanzar su dispositivo Red Magic 7S Pro. Este terminal va a estar disponible para la compra de manera internacional el 8 de agosto. Y ellos tienen una oferta. Si ustedes adquieren un código de un dólar, yo voy a dejar el enlace en la descripción, obtendrían 30 dólares de descuento para poder adquirir este dispositivo. El precio base va a ser de 729 dólares y va a llegar ya con el descuento de 30 dólares a 699 dólares. Ellos van a tener tres versiones. Hablamos de la versión básica que es de 12 GB de memoria RAM con 256 GB de memoria interna. De ahí tenemos Supernova que es la versión de 18 GB de memoria RAM con 512 GB de memoria interna. Y luego ellos tienen la versión Mercury que igual va a incluir 18 GB de memoria RAM con 512 GB de memoria interna. Como digo, este es un descuento por tiempo limitado para aquellos que estén interesados en este nuevo dispositivo que va a venir con buenas especificaciones. Estamos hablando de una pantalla de 6.8 pulgadas, tecnología AMOLED, 600 GB de brillante, esa Full HD, protegido con Corning Gorilla Glass 5. Hablamos del sistema operativo Android 12, procesador Qualcomm Snapdragon 8 Plus Generación 1. Vamos a tener el procesador gráfico de Reno 730. Contamos con tres sensores en la parte posterior, 64 megapíxeles principal, 8 megapíxeles ultra gran angular y 2 megapíxeles macro. Cámara frontal 16 megapíxeles, parlantes estéreo. Vamos a tener una batería de 5000 mAh como también soporte de carga rápida. La versión internacional 65 watts y la versión para Estados Unidos sería de 135 watts. Segunda noticia y es OnePlus que hace oficial el OnePlus 10T. Ese terminal va a llegar como precio base a un valor de 649 dólares y estará disponible ya para la compra el 6 de septiembre. Dentro de sus especificaciones vamos a poder apreciar que viene con una pantalla de 6.7 pulgadas, es tecnología AMOLED, es Full HD Plus y va a correr a 120 Hz de frecuencia de actualización. El procesador es el Qualcomm Snapdragon 8 Plus Generación 1, así que ya viene con la última generación dentro de lo que son los procesadores de Qualcomm de este 2022. Procesador gráfico de Reno 730, versiones de 8 GB de memoria RAM con 128 GB de memoria interna y una versión de 16 GB de memoria RAM con 256 GB de memoria interna. Baterías de 4800 mAh con soporte de carga rápida de 125 watts. Me parece que eso va a depender también de la región. Sensores o cámaras, vamos a contar con 3 sensores en la parte posterior, 50 megapíxeles principal, 8 megapíxeles ultra gran angular y 2 megapíxeles macro. Y en la parte frontal vamos a contar con un sensor de 16 megapíxeles. Como ustedes pueden ver dentro de lo que es este modelo, por ejemplo, no va a incluir carga inalámbrica y la pantalla en este caso es plana, no es curva como en el modelo OnePlus 10 Pro. Entonces van a ver alguna diferencia y imagino que esto lo hacen para poder llegar al valor de 649 dólares. Tercera noticia y es sobre el vehículo de Apple, del cual yo consideré que el Apple Car ya había pasado al olvido. Pues la cosa no es así. Según nueva información, Apple ha contratado a Luigi Taraborelli, que es un personaje o un gurú de los chasis. Él ha sido o ha estado encargado de proyectos como lo que es Aventador, Urus y el Huracán, que son los modelos que Lamborghini maneja, son autos deportivos. Y es un personaje que ha estado 20 años trabajando en esta compañía, Lamborghini. Ahora, no solamente han contratado a Luigi Taraborelli, sino que han contratado también a otros ingenieros de diferentes marcas reconocidas de autos, como también diseñadores. Dentro de lo que son ingenieros, ellos han contratado ejecutivos ya sea de Tesla, Waymo, Mercedes-Benz, Volvo, Rivian y otras marcas más. Y cuando hablamos ya de diseñadores, ellos han contratado ejecutivos de Porsche, de Aston Martin, Tesla, como también McLaren. Así que no me imagino lo que ellos tienen en mente presentar en el 2025, que va a ser el año en donde ellos estarían presentando su primer vehículo Apple Car eléctrico y a la vez autónomo. Cuarta noticia y es Samsung que está trabajando en lo que se llama Samsung Repair Mode. Este modo va a permitir a los usuarios en poder mantener su data de manera privada al momento en que ustedes llegan su dispositivo Samsung para reparación. De esta forma, el técnico no va a tener ningún acceso a tus imágenes, contacto, entre otra información que deseas tú mantener de manera privada. Este nuevo modo va a estar disponible en estos momentos en Corea del Sur para el dispositivo Galaxy S21, al menos por ahora. Según Samsung, esto va a estar disponible también para otros dispositivos más, como también en diferentes regiones. En este momento se encuentra como en un estado beta, lo están probando en Corea del Sur, en un solo dispositivo móvil, pero bueno, ya más adelante va a llegar a muchos otros más. Quinta y última noticia y es la fecha de presentación del iPhone 14 o de los nuevos iPhone 14, ¿cierto? Sabemos que es en el mes de septiembre, pero ¿qué día va a ser del mes de septiembre? La cosa es que acá vamos a poder ver todas las presentaciones que Apple ha realizado en el transcurso de los años y vayamos por 2014. En el 2014, cuando hablamos ya de evento especial, fue en septiembre 9, el 2014 cayó martes. Si vamos ya al 2015, vemos que también en este caso fue en el mes de septiembre 9. Entonces, el día 9 creo que es aquí miércoles, o sea que es martes o miércoles, cuando vamos al 2016, vamos a 2016, special event, septiembre 7, miércoles. Cuando vamos al 2017, fue en el septiembre 12, septiembre 12, martes. Si vamos al 2018, septiembre 12 también, entonces me imagino que es miércoles, septiembre 12, miércoles. Si vamos al 2019, vamos a ver de qué el evento fue en septiembre 10, 2019, septiembre 10, martes. En el 2020 fue en septiembre 15, vamos a ver qué fue septiembre 15, martes. En el 2021, septiembre 14, martes. Y en el 2022, ¿qué día va a ser? Bueno, acá vamos a ver. En el 2022, cuando vamos acá a esta fecha, puede ser si es martes, el 6 o el 13 de septiembre. Pero, ¿cuál es el problema del 13 de septiembre? Es martes 13. Así que no creo que ellos presenten el dispositivo el martes 13. Y el día 6, si uno se pone a analizar, acá en los Estados Unidos es Labor Day, es un día feriado. Y usualmente Apple no va a realizar un evento después de un feriado. Entonces, estamos hablando de que el día 6 tampoco podría ser. Entonces, acá hay dos opciones. O es el 7, ¿no? El miércoles 7 de septiembre. O el día 14 de septiembre. Yo creo que va a ser el día 14 de septiembre. Debido a que en estos momentos, como ustedes saben, Apple está pasando por ciertos problemas con respecto a la producción de los nuevos iPhone. Por lo tanto, podría ser de que ellos traten de dilatar la presentación. Puede ser de que no sea el 14 y si no, se vayan para el 21 de septiembre. Así que, para mí, las fechas de presentación de los nuevos iPhone van a ser o el 14 de septiembre o el día 21 de septiembre. Entonces, vamos a ver si es que me equivoco o no. Pero yo estoy seguro que va a ser entre el 14 o el día 21 de septiembre la presentación de los nuevos iPhone 14. Y este sería el videíto del día de hoy. Ya saben, si les ha gustado este video, no se olviden de darle ito para arriba. No se olviden de suscribirse a este canal. Mi nombre es José de TecnoFanático. Y nos vemos en un próximo video. Que tengan un excelente fin de semana. Chao.